Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030 por AM1220 Ecomedios. Este programa que produce integralmente el Foro para el Desarrollo de las Ciencias y que hoy tiene una vasta cantidad de invitados, con lo cual te dejo la posta a Jorge Neira, si estás por ahí, el doctor Neira si anda por ahí y el doctor Miguel Sechi también están. Les dejo el aire a ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Jorge Neira está saliendo de otro Zoom, lo esperamos un segundo. ¿Cómo le va, licenciada María Rosa López? Un gusto, como siempre, compartir con usted, luego de tantos años de trabajo en común, para y por la revalorización de la enfermería. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Un gran placer para mí compartir con ustedes... Es esto que hacemos los enfermeros, ¿no? Así que quiero agradecer a usted como presidente, señor Miguel Sechi, por darnos esta oportunidad de compartir este espacio y para mí es un gran honor estar con grandes amigos y acá verlo a Jorge Neira, que hace tantos años compartimos juntos en el Foro de Desarrollo de la Ciencia desde lo disciplinar. Así que muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Le agradecemos al coordinador general Horacio Fernández, a vos María Rosa, por armar un programa como el de hoy, que va a tener que ser muy dinámico y muy activo. Y ya mismo saludamos a una de las estrellas del programa, al coordinador académico, doctor Jorge Alberto Neira. Bueno, gracias Miguel, gracias Horacio. Hola, ¿cómo estás María Rosa? Un placer tenerlos aquí. Bueno, me parece que el programa de hoy es muy interesante, va a ser dedicado solamente al tema de enfermería. Sí que hay cuatro presentaciones fundamentales para nosotros. Uno es de la Residencia de Enfermería en Cuidados Críticos, de la Sociedad de Cuidados Críticos e Intensivos, del rol de enfermería en el control de infecciones, algo tan significativo, y de la Asociación de Enfermeros de la Costa. Así que yo te diría, María Rosa, que para no hidratar más el tiempo, hagas la primera presentación de la licenciada Ana Díaz. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, como siempre digo, una amiga, pero algo tan importante como son las especializaciones, esto de contribuir de una manera eficaz a la práctica de nuestro rol profesional en las diferentes disciplinas, pero tenemos el honor de contar con Ana, que ella es la directora de la Residencia de Enfermería en Cuidados Críticos. Motivo por el cual, Ana, bienvenido y muchísimas gracias por compartir este espacio para contarle a la sociedad qué es esto de las residencias en enfermería en Cuidados Críticos. Antes de darle la palabra a Ana, me gustaría saludarla. Yo, digamos, yo tengo mucho... Sí, porque vos tenés un afecto muy especial con Ana. Exactamente. Muchos años de trabajo con Ana, muchas horas compartidas, una admiración, un respeto por todo lo que hacía. Era impresionante, es una máquina de trabajar, digamos, y además es admirable su predisposición al trabajo, es realmente admirable. Así que para mí es un placer que esté aquí, Anita, como les decimos todos. Y bueno, bienvenida, Ana. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a la audición por tener este gesto tan maravilloso de darnos a nosotras las enfermeras la posibilidad de poder compartir la cantidad de situaciones que nosotros todo el tiempo generamos y hacemos. Y entonces, darnos esta oportunidad, estamos sumamente muy agradecidas. Por supuesto, más allá de Miguel Sechi, muchas gracias. Gracias, pero fundamentalmente, doctor Neira, disculpen esta situación, pero también tengo una gran admiración porque hemos trabajado muchas veces y hemos compartido muchas veces pacientes muy complicados y difíciles con muy buena resolución. Así que felicidades de poder compartir. Bueno, me voy directamente a mi tema para no partir, robar más tiempo en este momento tan feliz. Bueno, para nosotros las residencias en realidad nos ha dado mucho resultado, fundamentalmente porque es un gran aporte al sistema de salud. Justamente acá en COVID pudimos demostrar esa situación porque al ser generadores de expertos en la especialidad justamente de cuidados críticos, rápidamente pudieron hacer capacitaciones y educaciones a mayor cantidad de colegas desde el punto de vista respiratorio para recuperar pacientes. Además, es una enfermería que tiene un montón de prácticas en avanzadas, las residencias porque se especializan para eso. Son enfermedades que realmente se generan especialistas de cada y de diferentes sectores, porque hay de infectología, hay de nosotros cuidados críticos, hay de cardio, hay de... Hay muchos, muchos tipos de especialidades. En realidad hay 18 especialidades en todo el país, hay mucha residencia en todo el país, pero la verdad que estaría buenísimo que tuviéramos en lo largo y en lo ancho en todos los hospitales, porque justamente genera esto. Esas mismas enfermeras después son generadoras de felu, que es una novedad para nosotros en enfermería, que estamos aprendiendo de los médicos, que también generan felu para el reconocimiento y la mayor cantidad de capacitación para empoderarnos cada vez más. Nuestra residencia, en este caso del hospital italiano, cuenta con bastante cantidad de años y cuenta con 6.172 horas de teoría y práctica, de los cuales las hace bastante formadas. Tenemos cinco vacantes por año que se van renovando y tienen rotaciones en otros hospitales y en otros lugares, y también empezamos hasta el 20, estuvimos en rotaciones en el exterior, en Italia, en España, y eso también nos dio un valor de crecimiento, de ver cómo se trabajan en otros lados y poderlo transmitir y generar empoderamiento de la mayor cantidad de capacidad, fundamentalmente en pacientes críticos y realmente con muy buenas resoluciones de tener la alerta temprana para poder hacer mucha prevención y mucha resolución de los pacientes. Así que, bueno, empoderarse a la enfermera desde el nivel académico hace que cada día estemos un poquito mejor. Así que les quiero agradecer enormemente este espacio, ojalá tengamos la posibilidad de tener más residentes en todos los hospitales. Un gran saludo al doctor Neira y María Rosa, muchas gracias por la posibilidad. Bueno, muchas gracias, Ana. Y si me permitís un comentario, María Rosa, yo creo que nosotros en el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, como se llama el CCPM, estamos planteando desde hace ya bastante tiempo que transformarlo en lo que sería el Consejo de Certificación de Profesionales de la Medicina. Porque a mí me parece que tenemos tantas cosas en común con la enfermería que la enfermería no puede estar aislada, digamos, de lo que es la certificación y la revalidación profesional. Así que, bueno, ya lo hablé con Elena Perich hace un tiempo y se los digo a ustedes, digamos, que tienen las puertas abiertas para participar, digamos, porque me parece que sería muy bueno esto que dice Ana, que yo conozco también, digamos, de la Residencia en Cuidado Crítico de Enfermería, porque, bueno, por mi especialidad, me parece que sería como una punta de lanza interesante para empezar a trabajar. Y sobre todo, por lo que dice Ana, de la vinculación de los fellow, el fellow que es una figura que no existe en Argentina, pero que estamos tratando de desarrollar, que me parece que podría ser, podría tener temas comunes entre la enfermería y los profesionales médicos, ¿no? No sé vos qué opinás, María Rosa. Y usted, Ana. Está muteada, María Rosa. No, le doy la palabra a Ana porque este es un tema que vos y yo ya lo venimos hablando en varias oportunidades en otros programas. Bueno. Bueno, Ana, bonita. Doctor, yo le digo que nosotros estamos armando diferentes tipos de asociaciones, además de que participamos también de la SATI, está SAESI, y ahora estamos formando una asociación de especialistas, de residentes y de especialistas, porque hay carrera de especialista, lo que sucede es que no tenemos ese tinte, como usted dice, justamente del reconocimiento. Así que, doctor, más temprano, en cuanto pueda, voy a hablar con mis colegas y vamos a ir a visitarlos para tener esta reunión porque sería maravilloso, porque realmente puede dar un salto cualitativo desde el empoderamiento y poder reestimular mucho más a los enfermeros para cada día capacitarse muchísimo más. El enfermero mínimamente, un mínimo mismo que se le puede hacer, generalmente sale como estampida. Cuando salieron los primeros enfermeros al exterior, rápidamente se contagió mucha gente, entonces el crecer desde el nivel académico empodera y ese empoderamiento salva vidas. O sea, cuanto más expertos haya, desde médicos, enfermeros, quinesiólogos y de todo el equipo de salud, justamente genera mejores resoluciones, mejores economías en la salud, mejores todo, porque se trabaja mucho sobre la base de la prevención. Sí, coincidimos, Ana, yo creo que esto sería una buena, es interesante empezar a conversar, yo sé que a veces uno siente como que se siente invadido porque hay alguien de afuera, pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer es sumar, ¿no? Sumar y la propuesta del consejo es tener una formación de calidad, digamos, calidad en la atención y seguridad del paciente, cosa que compartimos, digamos, ustedes y nosotros, y, bueno, en cuidados intensivos está más que sobre decir que el rol de la enfermería es el núcleo de la actividad asistencial, así que a mí me parece que estaría bueno que compartiéramos proyectos y que compartiéramos certificaciones y revalidaciones, sobre todo porque nosotros tenemos un desarrollo bastante grande en ese aspecto que les puede ser de utilidad y a nosotros nos puede ser de utilidad la experiencia que ustedes tienen. Sí, por supuesto, muchísimas gracias, Jorge, como siempre, por sumar y por hacer este equipo multidisciplinario, ¿no? Esto es muy importante, este espacio que le estás ofreciendo. Bueno, yo soy una afortunada porque estoy rodeada de amigos, pero aparte de estar rodeada de amigos, estoy rodeada de gente con mucha disciplina y para mí es un placer presentarles al licenciado Marcelo Morales, él es de Tucumán, pero es el presidente de la sociedad científica, esta sociedad argentina de enfermería en cuidados críticos intensivos que próximamente, él nos va a contar, él nos va a contar, pero tienen un congreso a nivel nacional e internacional, pero bueno, le voy a dar la palabra a Marcelo en honor al tiempo. Hola, Marcelo. Hola, María Rosa, ¿cómo te va? Qué gusto verlos. Buenas tardes al profesor Miguel, Anita, gusto de estar con ustedes hoy a la tarde. Bien, contanos, Marcelo, ¿cómo nace este rol? Porque aparte de ser vos el presidente de la sociedad, Ana también forma parte y yo he tenido el honor de estar en su presentación, así que les agradezco en nombre de la Comunidad de Enfermería Argentina. Y por otro lado también me parece que es importante, Marcelo, que nos cuentes cuál es tu rol en el hospital, porque también tenemos que decir que hay enfermeros que ocupan roles muy importantes en las organizaciones y bueno, vos tenés una designación hace un determinado tiempo que me parece que es importante que compartas con la audiencia. Bueno, gracias Ana, María Rosa. Bueno, sí, yo soy licenciado en enfermería, soy especialista certificado por SATIC en cuidados críticos y terapia intensiva y doctorando en enfermería que estoy preparando mi tesis doctoral ya para recibirme. Actualmente yo soy el subdirector del hospital Ángel C. Padilla en Tucumán, que es un hospital de alta complejidad, hospital de agudos que se especializa en emergencia, en los neurocirúrgicos. Y la verdad que sí, estamos muy contentos, orgullosos, los enfermeros que sabemos que estamos preparados para liderar y gestionar los sistemas de salud, nos preparamos en nuestra carrera y a posterior en el posgrado, ¿no? Así que muy contentos, muy orgullosos del espacio que me dio el ministro de salud de la provincia, dirigiendo este hospital, junto con dos compañeros médicos de gran trayectoria y con un sentido de trabajo en equipo increíble, extraordinario, donde realmente somos un equipo. Y en relación a la sociedad que hacías mención, sí, bueno, yo tengo el privilegio de ser el protesorero de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva de SATI, y director del capítulo de la enfermedad crítica, con la cual venimos haciendo un trabajo enorme desde hace más o menos 15 años con un grupo de colegas. Y SATI, como ustedes saben, es una sociedad multidisciplinar que agrupa a profesiones diversas relacionadas con los colegas intensivos, y nosotros ya veníamos trabajando intensamente con otras sociedades hermanas de Latinoamérica, con las cuales son todas sociedades disciplinares de enfermería, y sentíamos la necesidad y creíamos, hoy estamos convencidos, que ya teníamos la experiencia y la formación suficiente para crear una sociedad meramente de enfermeros en cuidados intensivos, y es así que en pandemia hemos creado la Sociedad Argentina de Enfermería en Cuidados Críticos e Intensivos. Con mucha adherencia por parte de los colegas de todo el país, de Jujuy a Tierra del Fuego, y hemos realizado al mes de haber abierto nuestra sociedad, de haber creado nuestra sociedad, hemos realizado el primer congreso virtual de Cuidados Críticos, con 1.500 participantes de manera virtual de toda Latinoamérica, y eso nos animó a seguir, pero como ustedes saben que en nuestro país es un poco burocrático y lento los procesos de acreditación, y así es que hemos recibido en el mes de abril de este año la inscripción en la IGJ como sociedad científica y como asociación civil. Entonces nosotros hemos planificado el primer congreso presencial nuestro, y estaba en duda si se hacía en Tucumán o en Buenos Aires, y la comisión directiva votó y se decidió por unanimidad, me imagino que porque yo soy el presidente, que sea en Tucumán la sede del primer congreso. Y bueno, el 21 al 24 de septiembre vamos a realizar nuestro primer congreso presencial en el Hotel Sheraton de Tucumán, con 10 invitados extranjeros de Europa y de toda Latinoamérica de manera presencial, no virtual, y bueno, nosotros tenemos un sentido muy amplio en nuestra sociedad. Nosotros no solamente queremos abarcar la terapia intensiva del adulto, queremos abarcar todo lo que significa ecuacrítico, emergencia, nefrología, cardiología crítica, terapia intensiva pediátrica, neonatal, y es por eso que este congreso tiene destinado un día para cada una de estas subespecialidades. El primer día va a ser el de parapediatría, el segundo neo, tercero y cuarto adulto, y en paralelo los talleres y las primeras jornadas para el residente de la enfermedad en ecuacrítico. Estamos muy ansiosos, con mucho trabajo, el gobierno de la provincia de Tucumán ha decretado de interés provincial este evento, con lo cual nos da mucho apoyo por parte del gobierno y del Ministerio de Salud en la organización, así que aprovecho el espacio de ustedes para invitarlos a participar y venir a Tucumán, que además está muy linda, y en el mes de septiembre, en plena primavera, Tucumán está toda florida, llena de flores, por algo le decimos el Jardín de la República, y bueno, estamos ahora trabajando con las filiales, creando la filial a lo largo y a lo ancho del país, ya se creó la filial Tucumán, ahora se está por crear la filial Salta-Jujuy, está en proceso de creación la filial Cava-Niamba, Tierra del Fuego, bueno, vos tuviste el gusto de acompañarnos, María Rosa, cuando presentamos a nuestra sociedad en Buenos Aires, con un gran éxito, acompañado de grandes colegas y mejores personas, con la cual transitamos y luchamos día a día por el crecimiento y el empoderamiento de la enfermería, en el buen sentido, de lo que eso significa dentro de los sistemas de salud, así que estamos muy agradecidos contigo también. No, la agradecida soy yo, Marcelo, que compartas con nosotros, que nos invites a toda la disciplina de la República Argentina, a esto de generar filiales, porque como digo, van a garantizar el éxito de estos grandes eventos científicos, porque están reunidos expertos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y esto hace que avance el nivel de la enfermería, ¿no? Esto de lo académico, de lo científico, de lo tecnológico, así que para mí es una felicitaciones a vos como presidente y a todo tu equipo en esta sociedad que han formado, pero le voy a dar la palabra a Neira, porque él es un médico que si bien ha desarrollado junto con Ana, sabe mucho de esto de lo que es la terapia, así que le voy a dar la palabra a Jorge. Bueno, gracias María Rosa, felicitaciones Marcelo, la verdad que me parece algo superador el hecho de que ustedes se constituyan como sociedad, creo que es una necesidad para el país, es una necesidad para la salud, para la salud de la población. A mí me parece, yo coincido con vos, y esto lo he planteado en algunas situaciones, en el Ministerio, que las unidades de cuidados intensivos todas tienen que estar reunidas en el mismo ámbito, y cuando propusimos incorporar la neonatología en la definición de cómo tenían que hacer las áreas de cuidados intensivos de adultos y pediátricas, nos dijeron no, pero la neonatología forma parte de la estructura perinatal. Y yo creo que, desde el punto de vista conceptual, me parece que está más cerca de los cuidados intensivos que de los cuidados maternos. Yo entiendo que formen parte de lo que significa la atención perinatal, pero me parece que las normativas son bastante similares y coincido con lo que vos decís de la necesidad de trabajar en conjunto. A mí me parece que nosotros decimos siempre en el Consejo que uno quiere tener un solo especialista en todo el país, independientemente de la especialidad que tenga, pero que el especialista sea el mismo y que tenga la misma formación profesional, y que tenga, cuando uno dice nefrólogo, el nefrólogo tenga la misma formación en todo el país. Me parece que esto también hay que extenderlo a la enfermería, porque lo ideal sería, digamos, que los programas sean equiparables, que quien reúne, digamos, a los entes reguladores tengan claro cómo tiene que ser la formación, que tenga que ser igual para todo el país, porque esto tiene que ver con la equidad. La equidad significa ofrecerle a todas las personas de la sociedad la misma atención. Y es algo que tenemos que trabajar. Con lo cual, a mí me parece que, yo siempre les digo a la sociedad científica, nosotros tenemos 50 sociedades científicas en el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, la verdad que sería un placer incorporarlos a ustedes, porque me parece que es una voz muy interesante para escuchar, y yo siempre les digo que las funciones de la sociedad, básicamente son dos, desde el punto de vista de la regulación de la especialidad. Uno es certificar y revalidar, ¿no? El tema de que uno certifica y los programas de certificación, que sean iguales a todos, y la revalidación periódica que le da, digamos, hecha por los pares, los pares son ustedes mismos, digamos, ¿no? Y la otra es la categorización, la categorización de los servicios, que a mí me parece que enfermería tiene en ese sentido un rol fundamental, un rol que a veces pasa desapercibido porque casi siempre la gente se fija más en el aspecto asistencial que en el aspecto organizativo de enfermería, que es mucho más importante de lo que se ve. No sé vos qué opinás, Marcelo, pero me parece que esto sería un poco la línea para trabajar, ¿no? Y con eso ustedes tienen todo nuestro apoyo. Sí, muchas gracias, doctor. Para mí es un honor compartir este paso con usted. Ya tuve el honor de compartir una mesa en un congreso en Chile, a su parte de atrás, que lo recuerdo. Sí, en esa época no tuteábamos, ya no podemos seguir tuteando. Totalmente, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Enfermería, nosotros nos forman para organizar y gestionar los sistemas de salud en todas las áreas y somos gestionadores natos los enfermeros, ¿no? Y a nosotros sería un orgullo poder integrar este consejo que usted nos está contando. Sabíamos de la existencia y cuente con nosotros para lo que necesite. Les repito, va a ser un honor compartir con otra sociedad científica y sobre todo en este momento donde nosotros los enfermeros estamos trabajando intensamente para ser reconocidos y fundamentalmente la especialidad. Nosotros en SATI estamos trabajando, yo ya tuve reuniones previas en el Ministerio de Salud representando a SATI para que la certificación de pares de especialistas que otorga la sociedad sea reconocida por el Ministerio de Salud. Yo he hecho una presentación con toda la formación que damos nosotros a la institución de enfermería que trabaja en terapia intensiva con nuestro curso superior de dos años, todo el proceso de evaluación, luego el examen de certificación. Bueno, de acuerdo a la presentación que hice y a las personas de talento humano nos dijeron que estamos en condiciones de que el Ministerio nos reconozca como especialidad. Si Dios quiere, yo integro también la Comisión Permanente Asesora del Ministerio de Salud para la Ley de Exercicio Profesional representando a SATI y el próximo 18 de agosto tenemos una reunión presencial en Buenos Aires y quiero allí hacer la presentación de todo nuestro trabajo en la SATI para que reconozcan a los especialistas que nosotros certificamos. Y bueno, seguramente... Es que en realidad a partir de la resolución 1448 del Ministerio el Ministerio reconoce las entidades certificantes y esto es lo que vos estás trabajando, digamos. Estás trabajando lo previo, digamos, a que el Ministerio reconozca a la sociedad como entidad certificante. Y existe además un programa nacional de calidad que se lanzó el año pasado que en un principio iba a tener una base de datos, un registro y en ese registro se podía anotar la sociedad científica que podía actuar en calidad de acreentes acreditadores. No porque acredite la sociedad científica, porque acreditar es muy difícil por el tema logístico, pero sí para poner las normas para la acreditación. Así es. Eso es lo que debería trabajar la sociedad. Esto vamos a presentar. Sí, sí, vamos. Queremos que nuestra sociedad, nuestra nueva sociedad, sea reconocida para poder trabajar no solo en la acreditación de los servicios, sino también en la acreditación de las residencias, porque muchos de nosotros estamos también en la sociedad o somos docentes universitarios. Yo soy profesor del grado y del posgrado y somos evaluadores. A mí me tocó evaluar las residencias de Anita Díaz, por ejemplo, del italiano, del militar, y mi residencia también acá en el Hospital París ya es acreditada y certificada. Entonces, somos las mismas personas, digamos, ¿no? Fíjate que cuando nosotros hablamos de acreditación, hablamos de acreditación de los hospitales y de los programas de formación. Ahí la acreditación de programas de formación son las residencias. Así es, exactamente. Fíjate que para acreditar la residencia también sería interesante que el hospital estuviera acreditado de tal manera que la residencia se inserte en un hospital acreditado. Nuestro hospital está trabajando mucho por la acreditación en el tema de calidad. Nosotros tenemos muchos servicios certificados con norma ISO y nosotros teníamos un comité de calidad que en nuestra gestión lo hemos transformado en un departamento de calidad y está trabajando con el departamento de calidad del Ministerio de Salud de acá y nos hemos presentado una convocatoria que hizo Nación Ahora para mostrar todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista de calidad y seguridad del paciente. Es imprescindible trabajar hoy en las instituciones de salud. Perdón, perdón, María Rosa. En honor al tiempo. Perdón, licenciado Marcelo. Sí, Miguel. Sí, Miguel. Perdón. No, bueno, nada. María Rosa, antes de pasar al corte de dos minutos y después de seguir dirigiendo, le agradecemos a la licenciada Ana Díaz y al licenciado Marcelo Morales y al licenciado Marcelo Morales, pero desde ya le ofrecemos antes del 21 de septiembre, María Rosa, vos como responsable del foro del área de enfermería, que organizes un programa similar a este para la radio, para ese evento que está previsto para Tucumán del 21 al 24. Ahora sí, creo que nos va a atentar contra la calidad de todo esto. Tenemos que cortar un minuto y seguimos. Yo le invito a decirle a Ana, Ana, Marcelo, les mando un gran abrazo y nos vamos a la presentación. Gracias, doctor. Gracias, Miguel. Gracias, María Rosa. Un placer compartir con usted lo que necesito. Muchas gracias. Chao, Marcelo. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en Tik Tok arroba y comedios mil dos veinte Bueno, continuamos con Políticas Públicas 20-30 después del corte. Jorge Neira, podés tomar el aire y ya están todos conectados. Miguel, creo que está por detrás. Bueno, hola a todos o de vuelta. Aquí estamos otra vez. Hola María Rosa. Hoy tenemos dos nuevas presentaciones. Una es la licenciada Mariela González y otra licenciada Carina Ror. Una es de enfermería en control de infecciones. Algo tan importante. Tan desarrollado, digamos, en los últimos años. La verdad que el trabajo que hacen las enfermeras se quedó en control de infecciones es muy, muy interesante. Y el otro es los enfermeros de la costa que tienen un premio. Así que me parece que si querés hacer la presentación con mucho gusto María Rosa. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por este nuevo espacio, por esta nueva mesa. Para mí es un honor como les conté estar rodeada de gente experta en nuestra disciplina y tengo el honor de presentarles a la licenciada Mariela González que para nuestra audiencia les cuento que las enfermeras en control de epidemiológico o de control de infecciones que han sido tan visibles en esta pandemia tienen un rol muy, muy importante en todas las organizaciones pero que sepan que existen las enfermeras en control de infecciones las enfermeras certificadas y las recertificadas que son muy pocas en nuestro país y tengo el gusto y el honor de contar con Mariela como recertificada hola Mariela ¿cómo estás? hola ¿cómo están? qué placer gracias por la invitación les cuento que mientras los escuchaba me daba mucho placer y pensar qué contarles ¿no? de nuestro rol tan visible en la pandemia y empezaría por contarles un poquitito de nuestra historia la Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones en Argentina está liderada y fue liderada en 1994 por lo cual gracias al doctor Estambulian que viajó a Estados Unidos trajo el rol de la enfermera y yo lo escuchaba recién doctor decir la importancia de jerarquizar las sociedades científicas y pensaba en nosotros ¿no? nosotros tenemos mucho tiempo de trascendencia en lo que tiene que ver con cuidar al que cuida pero después de cuidar al que cuida cuidar al paciente y fui pensando en todo lo que la escuché a Ana y pensaba en Marcelo y decía somos colegas nos conocemos en la vida hospitalaria ¿sí? o intrasanatorial y decirles que ¿qué hicimos y qué hacemos los enfermeros en Control de Infecciones? porque como que nos ven como el cupo que se enoja como la persona que viene y te dice que está tomando el que no te deja el que te golpea la mano tal cual el que dice para la historia social stop nosotros hoy en la actualidad tenemos el stop puesto en la manito paramos procedimientos sí paramos situaciones emergentes sí porque siempre ponemos en salvaguardar la vida del paciente primero es un rol sumamente amplio pensar que tenemos que planificar que ejecutar y llevar a cabo juntos la importancia de primero capacitar a nuestros colegas que son los que todo el equipo de salud que arbitra diferentes intervenciones en el paciente pero después mostrarles datos nosotros somos fieles a decir que lo que está bien es aquello que se puede mostrar hay una frase que dice aquello que no se puede medir no se puede controlar lo que no se puede controlar no se puede gestionar y lo que no se puede gestionar lamentablemente no es visible a los ojos entonces nosotros trabajamos arduamente y pensaba qué hacemos y cómo y contarles rapidito que lo primero que hacemos es adoptar todas las normas internacionales dentro de la sociedad científica y en trabajos con intersociedades trabajamos con la SATI trabajamos con SADI que es la sociedad argentina de infectología trabajamos con el programa nacional de vigilancia de Argentina que está en Mar del Plata y hacemos consensos con cada una de las sociedades que requieren de nuestra mirada experta nosotros somos como esa lupa siempre lo pienso así como esa lupa que mira de afuera pero que interviene activamente para mejorar los procesos medimos a cada uno de los equipos sin calidad de culpa y lo escuchaba decir hace un ratito doctor la importancia que tiene la seguridad del paciente ¿no? la seguridad del paciente no solo es pensar si se identificó bien pensar si recibió el medicamento apropiado sino cómo llega a la institución y cómo se va hoy en esta época intra post pandemia lo dejamos un poquito ahí como intra nos estamos yendo y post pandemia nos encontramos en un momento muy crucial ya el mundo nos está pidiendo que nos adaptemos para adoptar las medidas de evidencia científica porque estamos con una multiresistencia severa en las instituciones de salud que acarrean el riesgo potencial porque lamentablemente el COVID nos trajo tener que abatallar con todo lo que teníamos si uno piensa en altavoz diría Linesolid Polistin Piper Tavaso Meropene todo eso para salvaguardar la vida si podemos contar que hicimos muchas cosas bien pero dejamos multiresistencia hoy el reto en las organizaciones de salud no solo es preservar la salud y la posibilidad de que el paciente no se lleve de regalo un germen multiresistente sino también preservarlo de la multiresistencia al uso de antimicrobianos entonces contarles un poquito nuestro rol se divide en tres hacemos vigilancia epidemiológica que nos permite darles a todos ustedes y a cada uno de los servicios la información para que accionemos ante cualquier evento nos permite capacitar y normatizar todo lo que hacemos por eso le llamamos información para la acción y nos permite trabajar en equipo multidisciplinariamente para encontrar las mejores normas y las mejores pautas en las instituciones la verdad que eso es una gran mirada de lo que somos y los que nos gusta hacer y de la pasión que como dice María Rosa le ponemos los que nos animamos a estudiar a especializarnos todavía en la Argentina estamos en la en esta encrucijada y que nos den la especialización tenemos el ejercicio de buscar de a poquito nuestra ley porque la estamos teniendo en estos momentos la estamos peleando porque hace siete años que la tenemos ahí paradita y saber que nosotros queremos cuidar infinitamente al que cuidamos primero capacitamos al equipo y después recae todo como una cascada en el paciente así que gracias por permitirnos contar un poquitito lo que hacemos los enfermeros en control de infecciones y contarles que con mucho aprecio acompañamos a cada una de las sociedades para hacer el día a día la mejor calidad de atención yo si me permití Mariela quisiera rescatar dos o tres cosas la primera es que yo tengo 47 años de médico y 45 de intensivista así que yo digamos participé digamos de ver cuál fue el desarrollo que tuvo la enfermería en control de infecciones que me parece que fue maravillosa me parece que se hacen un trabajo que es espectacular quisiera rescatar una cosa muy importante que dijiste que compartimos que es el tema de para saber qué es lo que hay que hacer hay que saber qué es lo que nos pasa y este tema de los datos que vos decís yo soy presidente de Fundación Trauma y en la fundación tenemos 40.000 pacientes traumatizados en una base de datos de los hospitales públicos donde estamos trabajando y realmente para hacer estrategias de intervención si no tenés los datos todo es lo que parece no lo que es y a mí me parece que esto que vos decías es fundamental tener el dato porque el programa de calidad el programa de mejora de calidad se hace mejorando los datos los datos que uno tiene no los que parece que tiene o con los que le dicen que debería tener ¿no? tal cual a mí me parece que eso es muy bueno digamos eso es muy bueno porque fíjate vos cómo convergen distintas formas de pensamiento independientemente de las especialidades porque tanto ustedes como nosotros pensamos de la misma manera y a mí me parece que es tiempo justamente por eso de incorporar a la enfermería nosotros tenemos muchas ganas de incorporar a la enfermería del consejo por ahí a través de las sociedades podría ser una opción yo creo que la especialidad nadie duda que tiene que ser una especialidad de enfermería en control de infecciones como recién contaba antes Ana la enfermería en cuidados críticos o la enfermería en trasplante fíjate que nosotros ahora en el consejo estamos discutiendo la nueva resolución del ministerio sobre las especialidades dependientes y por ejemplo cuidados intensivos en trauma cuidados intensivos en trasplante cuidados intensivos en quemado a nosotros también se nos abren estas puertas como ustedes por eso que a mí me parece que es muy importante digamos este primero el reconocimiento el reconocimiento académico que ustedes deberían tener de hace más tiempo digamos pero bueno hay que seguir hay que seguir insistiendo porque tenemos objetivos comunes yo creo que el trabajo que ustedes hacen es muy bueno y yo pensaba si no hubieran estado ustedes cómo sería la resistencia hoy la resistencia bacteriana hoy creo que duplicada y pensando lo que usted decía le cuento que en estos momentos de mi final porque hace 28 años que hago salud toda mi toda mi historia fue infectológica porque yo soy formada en el hospital Luis decidí abandonar el hospital público después de 25 años casi de servicio para poder conocer un poco de privado y hoy me dedico a lo que tiene que ver con la oncohematología trabajo soy la responsable de control de infecciones del Instituto Alexander Fleming en cuanto a enfermería y la realidad es que la resistencia microbiana y el cómo arbitrar los medios ante situaciones vulnerables en este tipo de pacientes como son también los politraumatizados porque tienen otra evidencia científica de estudio requiere de mucha formación y de mucho trabajo interdisciplinar si nosotros no podemos compartir con ustedes el ejemplo qué vio qué ve y qué quiere conocer los datos no sirven porque nosotros podemos armar datos que quizás al equipo puntualmente no les interesan por eso es la importancia del trabajo en equipo fíjate que si retomás la estructura del proceso y el resultado los procesos que ustedes han generado y los procesos que son necesarios con los resultados los resultados son los registros de datos no los resultados que parecen sino los resultados que es nosotros por ejemplo tenemos la posibilidad de medir en el paciente traumatizado cuál es la mortalidad esperada y la observada entonces si vos tenés una mortalidad esperada más alta que la observada algo hiciste mal entonces tenés que ir para atrás a ver qué es lo que hiciste mal en el proceso ahí es donde dijimos que usamos el adoptar para adaptar porque buscamos compararnos con el mundo y en Argentina nos comparamos con el programa nacional de vigilancia tenemos tasas nacionales y comparadas con tasas internacionales para que todos los que quieran entrar y poder conocer hay hoy en Argentina solo algunos hospitales que muestran sus tasas exactamente mucha gente sabe que si muestra sus tasas puede no ser elegido para brindar un cuidado en condiciones óptimas uno tendría que decir bueno yo me voy a internar acá porque las tasas de infección son más bajas tal cual no porque tiene tan claro bueno pero esto tiene que ver como decíamos antes con Marcelo que me parece que es muy importante el tema de la equidad cómo aseguras la equidad de las personas la equidad el acceso equitativo a las personas es que todas las personas tengan el mismo tipo de acceso un sistema de salud que esté controlado que tenga problemas de calidad y que tenga tasas verificables de cualquier cosa que hagan la verdad que sí agradezco muchísimo la invitación Mariela bueno tenés las puertas abiertas tenés las puertas abiertas tanto del programa como del como del consejo así que bueno un placer ya nos pondremos en contacto doctor un placer Mariela un gran placer para mí que nos hayas acompañado en esta visibilidad del rol que ustedes tienen y por supuesto bueno con Jorge que hace muchos años que trabajamos juntos en el Foro de Desarrollo de la Ciencia estas son cosas que compartimos y que coincidimos y yo agradezco enormemente el lugar que les ofrece a todos y a cada uno de ustedes muchísimas gracias Mariela y bueno voy a continuar en presentarles a la licenciada Karina Ror ella está en Río Grande en Tierra del Fuego pero ha sido una gran innovadora ya en el 2019 con un proyecto que fue empezó ¿no? previo pero que se plasmó en el 2019 que es esto de la entrega de los premios a los enfermeros de Virginia Henderson a mí me parece que tiene no solamente felicitarla Karina por ser la creadora de este premio ella es la presidenta de la Asociación de los Enfermeros de la Costa pero siempre digo ¿no? lo mejor que nos puede pasar es ser elegido por un par ¿no? y bueno estamos con Karina para que nos cuente cómo ella empezó con este premio y si Dios quiere dónde va a ser en el 2022 hola Karina ¿cómo estás? estás muteada estás muteada Karina estás muteada estás muteada perdón perdón ahora sí ahora sí ahora sí buenas tardes buenas tardes a todos la audiencia bueno doctor Sechi doctor Neira María Rosa un placer estar con ustedes los felicito por el programa bueno aquí corriendo perdón no sé qué pasa con la imagen con esa luz que sale pero bueno me hace más linda me disimula algunas cosas sí gracias por invitarme para charlar hoy en particular sobre los premios Virginia Henderson como decía María Rosa ella fue testigo fue una de las primeras premiadas en la primera edición de los premios Virginia Henderson que nacían en el 2019 por supuesto sin tener en ese momento idea de que iba a suceder después pero voy a que luego empezó con la pandemia todo esto de buscar el reconocimiento por la enfermería por los profesionales de salud y los premios Virginia Henderson son precisamente un reconocimiento pero no la enfermería como figura como siempre estamos hablando de género profesional siempre estamos hablando del reconocimiento a la enfermería como profesión y por supuesto que es muy merecido y necesario pero esto es un premio a esos miles y miles de enfermeros con nombre y apellido que por diferentes motivos por diferentes acciones se destacan en algo y son nominados a este premio son mencionados para ser premiados por un colega nada más y nada menos un poco el espíritu del premio era ese que un colega pueda desear premiar a quien para él seguramente será su inspiración yo creo que en la profesión nos falta mucho más de eso nos falta motivación nos falta inspiración nos falta tener referentes líderes pero no digo nos falta desde el lado de quejoso de reclamo de que siempre estamos sino para convertirnos nosotros precisamente en eso creo que tenemos que apuntar a una generación de enfermeros líderes ejemplos referentes motivadores de las generaciones que vengan porque va a ser la única forma de cambiar a la profesión que viene y por supuesto un premio es visibilizar eso es visibilizar esos miles de enfermeros con nombre y apellido que se destacan están a lo largo de todo el país y la acción no tiene que ser grandilocuente en un premio Nobel seguramente algún día tendremos un enfermero que tenga un premio Nobel no dudo de eso pero también hay miles de enfermeros que marcan la diferencia con acciones que pueden parecer pequeñas o no porque también hay enfermeros que hacen investigaciones trabajos científicos que hacen descubrimientos que que tienen realmente estudio como para formar parte de políticas de salud para impactar en las políticas sanitarias hay muchos y esto lo que visibiliza creo yo es toda esa gama esa gama de áreas donde puede estar enfermería en la investigación obviamente en el cuidar a una persona fundamentalmente pero de ahí todo lo que se desprende de un enfermero todo lo que puede abrirse y creo que es importantísimo visibilizarlo y el premio apunta a eso apunta a ser inspirador para las generaciones que vienen de que sepan que pueden hacer mucho que siendo enfermeros pueden hacer mucho creo que cambiando esa esencia de la profesión de que se vea como lo que es la enfermería y no como una salida laboral no como una carrera rápida no como para las políticas de salud como como una mano de obra barata o rápida de producir o necesaria pero a su vez después maltratada yo creo que estaría bueno que que se empiecen a visibilizar las grandes cosas que hace enfermería que ya de por sí cuidar de otro ser es grande ¿no? pero también hacemos cosas que pueden generar un impacto en el futuro en la comunidad en la salud pública y bueno y eso es un poco el espíritu del premio visibilizar eso tal cual perdón un segundito María Rosa ¿cómo como eligen a las personas que van a ser los recipiendarios del premio? a eso me iba a referirme bueno como los hermanos como sea meses como nació si se comunican esto nació como nació muy de forma por así decir casera bueno María Rosa me conoce y sabe que soy una persona bastante impulsiva por ahí tengo una idea y en lugar de elaborarla bien elaborarla y que lleve todo el proceso de elaboración hago el proceso inverso voy allá y después empezamos a pensar estaría bueno hacer esto estaría bueno sumando gente siempre sumando ideas sumando personas geniales que se prenden y que les gusta y que dicen hay que hacer esto el premio nació como eso simplemente un premio que sea de un a un enfermero que se destaque por algún motivo para sus colegas que sus colegas consideren que merece ser premiado por algo luego obviamente uno lo va pensando y dice bueno tenemos que pensar lo grande porque había nominados nos llegaban nominados de todo desde un enfermero en Jujuy que iba en bicicleta a su lugar de trabajo a asistir solamente a una familia por ahí en su jornada laboral hasta enfermeros que han fabricado inventado o sea participado de la invención y la fabricación de las cámaras hiperbáricas o sea pasando por por colegas que se han destacado en el extranjero colegas que han tenido premios en Harvard como el caso de licenciada María Rosa López hemos tenido de todo entonces ahora ya acercándonos a la tercera edición sumando siempre gente que pueda también sumar ideas para mejorarlo pensamos en la necesidad de dividirlo en categorías para poder premiar a todos porque si no es mucho es como que llegan 100 nominaciones y tener que elegir 10 uno por ahí el jurado se va más para el lado científico más para el lado académico más para el lado entonces para que todas las categorías tengan hablando como hablaban hace un ratito de lo que es la equidad buscando eso también un poquito de equidad que todas las categorías tengan su premiado entonces bueno vamos a tratar para esta tercera edición que tendremos si Dios quiere por allá por noviembre este año se suma y infinitamente estamos agradecidos porque se suma el foro para el desarrollo de la ciencia y estuvimos hablando ya con el doctor Sechi que también es una máquina de tirar ideas ideas y cosas que cuando le gusta también una idea estamos en eso para si Dios quiere hacerlo en Cava cuando nació el premio también se pensó para que cada edición fuera recorriendo el país que cada edición se pudiera hacer en una provincia diferente siendo la base porque los nominados son de todo el país los nominados llegan bueno la primera edición era por mail ahora ya estamos más avanzados también en la tecnología y en el conocimiento así que la página ya se está actualizando para que comiencen a llegar los nominados dividirlos por categorías y con respecto a la elección que me preguntaba el doctor Neira el primer jurado bueno se eligió fue elegido por la comisión organizadora la comisión que es la asociación enfermera de la costa pero luego año a año el jurado es el ganador o sea son los ganadores del premio anterior de la elección anterior por supuesto el premio tiene una pequeña normativa que también se puede ir adaptando mejorando pero consecutivamente una persona no puede recibir dos veces consecutivamente el premio lo puede recibir después a lo largo de la vida pero no consecutivamente entonces se convierte al convertirse en jurado ya no puede ser premiado nominado entonces es un poco así el sistema del premio me consta porque tuve el honor de ser la presidenta de jurado el año pasado y la seriedad con que se llevó a cabo con todos los que integrábamos el jurado si bien yo tenía que presidir pero fue un gran equipo que tuvimos la suerte de poder hacerlo en forma virtual el año pasado por la situación pandémica así que yo estoy feliz que este año se pueda hacer presencial y en CABA y por supuesto agradecer a Miguel como presidente del foro de desarrollo de la ciencia y bueno Jorge como integrante también que nos den este espacio este lugar para que nos conozcan para que sepan quiénes somos qué hacemos y mi objetivo y mi objetivo en el día de la fecha fue tratar de compartir con toda la sociedad qué hacemos los enfermeros así que Karina muchísimas muchísimas gracias por su participación y bueno por supuesto que le doy la palabra a Jorge y a Miguel para que puedan hacer el cierre en tiempo y en forma sí antes gracias María Rosa bueno vos sabés que compartimos la importancia que tiene la enfermería uno a veces no entiende por qué la enfermería no tuvo mayor crecimiento en base a lo que es no a lo que significa no sé si es lo que es sino lo que significa para la salud a mí me parece que es algo que tendría que haber explotado ahora me parece que ha mejorado muchísimo se ha entendido el rol de enfermería que no es un rol subalterno sino que es un rol este es un rol de igual trascendencia que el de los profesionales médicos por suerte digamos tuviera cierta resistencia no Karina pero yo creo que se está resolviendo del todo y hemos hablado nosotros de la calidad de vida laboral ¿no Jorge? en algún otro programa tal cual pero también parte de nosotros y parte también de la formación que uno tenga y creo que eso es la base de todo cambiar la formación para que pueda cambiar la profesión bueno y antes de pasarle la palabra a Miguel para que haga el cierre se preguntaría por qué eligieron el nombre de Virginia Henderson preguntarle a la gente por qué se eligió ese nombre bueno particularmente porque como yo fui la fundadora no fui muy democrática con el nombre y es una referente si bien Virginia Henderson es más moderna digamos de la enfermería moderna bueno es una referente y yo la había leído mucho estudiando sí me identificaba con su modelo si bien tenemos el día del enfermero recordando la escucha de de Florence Nightingale bueno me parecía que como modelo era el nombre bueno la estudié un poco vi también que era más contemporánea digamos a mucho que todavía la enfermería donde está posicionada es una enfermera inglesa es enfermera inglesa sí y bueno aparte también todo un estudio con respecto a qué qué podía suceder con esto de reclamar o de utilizar el nombre de una persona sí es una enfermera que no tuvo hijos no tuvo familia murió sola e incluso fue premiada sí bueno y como ya en otros lugares del mundo hay premios que tienen el nombre de otras enfermeras me pareció pero fundamentalmente porque es un modelo referente que me gusta lo usamos mucho bien ya hacemos el gracias Karina por bueno soy si antes me calificaste como una máquina de ti de ideas es por el apoyo y la convicción que tengo yo y todos los integrantes del foro también a partir de María Rosa López hace por lo menos 20 años que estamos trabajando en esto sobre la revalorización integral de la enfermería sin hacer gremialismo ni mucho menos entrar en un terreno político también la visibilización de las problemáticas y el reconocimiento reitero integral e incondicional del rol de la enfermería no quiero utilizar palabras que pueden parecer efectistas pero me parece que en algún momento estamos pidiendo por favor ese reconocimiento yo creo que no es así hay que apostar a una equiparación e integración al equipo de salud y darlo ya por un hecho y que los políticos y administradores de la salud tengan ese reconocimiento en ese sentido el foro para la salud de las ciencias con la licenciada María Rosa López en su capítulo de la enfermería Karina te reitera que para noviembre estaremos presentes arreglar ya con María Rosa un programa similar a este para un mes antes de esa fecha de noviembre y tenemos que cerrar ya perdón este programa a margen de durar una hora el día viernes o lunes ya se difunde a 5 mil direcciones y a todas las redes sociales mi felicitación es un abrazo enorme y lamentablemente el tiempo se acaba desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios